Hola, 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 parche olímpico, hola, saludo cordial, un abrazo directamente desde Tokio en territorio de Japón y como les habíamos prometido, los invitados, los protagonistas, los medallistas, las hazañas, las tristezas todo lo que suceda en territorio de Tokio, Japón, lo tiene aquí en el parche olímpico y toda esta información llega a nombre de OneFootball, una app solamente para futboleros una app solamente para olímpicos toda la información de lo que acontece con nuestros deportistas colombianos, con los deportistas latinoamericanos la puede usted obtener en OneFootball, una app solamente para futboleros, solamente para olímpicos descargue el código QR y ahí tiene toda la mejor información patrocina estos informes directamente desde Tokio, Japón ahí lo ven, vean, ah, un caballo, ¿no? se está loco de remate, Anthony, ¿cómo le va? ¿bien o no? ¿si le han dicho que está loco de remate? pues la verdad que el 400 no es para personas normales, es como para locos y yo me dicen que soy loco y si la gente dice que soy loco, pues vamos a aceptarlo yo soy uno de los que digo que está loco ah, ok, entonces es verdad, ¿por qué no? oiga, Anthony, quiero que me describe y le escriba a toda la gente el momento que va al taco, después de la presentación cuando dicen set, cuando suena el pistoletazo y esos 44 segundos, o sea, todo lo que pasó por su cabeza porque me imagino que lo tiene totalmente claro pues la verdad que para mí es una tensión porque yo le prometí a mi país aunque no lo dije a boca llena ni lo dije en redes que le iba a dar una medalla, un orgullo para mí y también le prometí una medalla a mi mamá que es lo más importante y cuando mi mamá lo dijo en rueda de prensa que ya no yo me metí como que más en el papel y le dije, no, si mi mamá lo dijo no la puedo dejar quedar mal entonces vamos a buscar eso y en el calentamiento una tensión ocho mejores del mundo dos americanos, un granadiense, un jamaiquino un holandés y el Garnet que es de Bahama y cuando nos unimos todos en el cuarto que se cambia uno y todo eso todavía sigue la tensión, nadie se saludaba una persona tan competitiva que este... escaso, mira, ahí me saludó Garnet soy una persona tan competitiva que me concentré en lo que iba no tenía nervios, lo que tenía era como una ansiedad competitiva como una ira, como ya salía cómeme la pista y todo lo que pasó arreglamos el taco nos metieron para la preparación de salida asambraron la bandera ahí tranquilo hice mis mofas iba a ser la mofa de loco pero dije, no hombre todavía no le voy a demostrar a la gente que estoy loco y ya cuando entramos al taco como que Dios mío deme lo que me merezco ni más ni menos y esto lo hago por ti madre estamos mucho y todo se lo digo a mi mamá y a Dios y bueno cuando escuché el set nos fuimos al ruedo cuando sonó el tiro salimos al ruedo y me cambiaron la estrategia pero lo bueno y lo malo que ellos saben que yo soy una persona un buen corredor que como me pongan llego si salen duro salimos duro si salen suave salimos suave yo soy una persona que la gente se equivoca y que no San Bravo tiene una sola estrategia que sale suave y remata mentira el que no me conoce se equivoca porque yo estoy ya hecho a locuras porque cuando yo entreno cuando el profesor me dice vamos a andar vamos a andar cuando él me dice vamos a rodar vamos a rodar lo que diga mi entrenador y mi físico así es y la verdad que estoy orgulloso de participar por mi país estoy orgulloso de ser una historia para mi entrenador de su hoja de vida no tenía un campeón olímpico ya lo tiene y eso se lo dedico a él a su familia a su oficio a todo un pueblo colombiano que me apoyó muchas personas curaron por mi muchas personas que me apoyaron muchas personas que dieron todo por mi y la verdad que seguiré luchando por mi país seguiré demostrando que estoy hecho y las locuras en mi pista seguirán con el favor de Dios porque esto es un abre boca que esto es un comienzo de lo que se viene de aquí de a partir de Tokio hasta París Antonio usted decía que no se hablaban que había tensión pero yo vi que antes de empezar cuando iban a los tacos después de que hicieron la primera carrera para cuando van a los tacos y van y se están devolviendo Kiranell y él le dijo algo a usted si claro Kiranell desde que vengo corriendo es una persona tan humilde yo no sabía que él hablaba español cuando me dice buena suerte vamos a correr y yo bueno yo me quedé mirando yo le digo Spanish y me dijo si yo bueno y charlamos y una persona muy agradable y la verdad que es lo más lindo que han podido hacer el deporte porque aquí sacaban la guerra sacaban muchas cosas porque si tú tienes rabia con el con el corredor bueno vamos a correr vamos a matarnos corriendo el que mejor corra el que mejor haga las cosas y es lo más hermoso que he vivido y mi primer juego olímpico en mi prueba con 23 años y es una locura para mi país y pues para mí es otra locura más ahora me vuelvo más loco lo que estoy Anthony usted siempre ha dicho que Dios me dé lo que merezco que me ponga en el lugar que merezco usted en la prueba en los previos usted con qué medalla se veía usted se veía con esta usted se veía con la de oro usted se veía con un bronce usted pensaba que iba a estar en la final pero iba a ser difícil conseguir las medallas pues la verdad nunca nunca negué nunca pensé mal siempre el trabajo de mi profesor siempre lo recaté siempre mi mente fuerte y yo sabía que iba a ser medallista el profesor me dijo la medalla la pones tú desde que entra el 100 el color lo sabes tú desde que entra el 100 y yo sabía yo tenía mi medalla segura no sabía si era oro plata o bronce pero salió plata y para mí se haga oro porque eso es una locura lo que yo hice rompí la barrera del país mío que nunca se correría en 43 segundos que nunca un hombre sería medallista olímpico y bueno primer hombre primer hombre en romper la barrera de 43 primer hombre en ser medallista y lo que falta por demostrarle a mi país lo que estoy hecho usted ya se las cree unas horas después de lo que fue esa competencia un día después pudo dormir pudo descansar y se las cree si claro en el caso hay videos por ahí donde dije hoy donde yo hago historia y yo sabía lo que iba a pasar porque yo sin entreno yo me esfuerzo y entreno hago unos tiempos locura entonces eso significa que también competencia la voy a hacer bueno Antonio acá lo han saludado mucho nosotros subimos el relato usted ya lo escuchó espero que le haya gustado pues si claro todo lo que sea con buen carisma y con buena y con buen amor será recibido mira hay muchos comentarios nos han escrito por ejemplo este video suyo que ya pronto va a llegar a las 30 mil reproducciones de lo que fue la carrera y obviamente las reacciones que orgullo este muchacho con disciplina y ganas se logra los sueños yo entrené atletismo pero por tonto no seguí ahí bueno y sigue diciéndonos Felipe Obregón Angeli Cararango le pido a Dios que me dé que me dé lo que merezco ni más ni menos palabras de Antonio Zambrano hacía unos años sería imposible creer que Colombia destacaría en la competencia de estas también que orgullo otro guajiro dándole a Colombia alegrías Antonio Zambrano es el que ese sí es el quien me representa felicitaciones a Antonio hay una cantidad de mensajes Antonio que usted lo puede ver los comentarios que nos dejan en la caja de comentarios y la gente puede seguir comentando sobre esta histórica medalla para Antonio Zambrano Antonio ayer usted lo decía en la rueda de prensa toma usted la capitanía prácticamente del equipo de atletismo colombiano si claro porque tristemente para mí que se vaya la negra más hermosa que tiene el atletismo colombiano y que tiene a nivel mundial ya se retira porque ya quiere dedicarse a ella quiere dedicarse a su familia y se lo merece porque tanto está ayudando la alegría al país ya es hora que descanse y bueno yo sé que con el favor de Dios voy a luchar para que la nueva generación del deporte colombiano esté en las mejores manos que estén dando lo que se merece los mejores apoyos para seguir luchando y darle alegría también de parte de ellos al país y a su familia yo le decía Anthony una cosa me alegra por Miladis me alegra por Nelson me alegra por Caridad me alegra por toda la gente que ha estado al lado me alegra por los amigos que tienen Barranquilla y por ejemplo le decía al doctor Ciro doctor Ciro este triunfo lo veo más suyo como dirigente del comité olímpico que como dirigente de la federación colombiana por lo menos desde mi punto de vista de la federación colombiana de atletismo que en algún momento en el 2018 usted estaba totalmente descartado y si no es porque se va para Ecuador hubiéramos perdido esta gran posibilidad que ustedes nos están dando entonces yo decía a todo honor todo honor este título sobre todo doctor Ciro usted se lo merece usted que ha apoyado que ha sido fundamental en las concentraciones y demás porque de no haber sido así ahora lo abrazan y demás porque usted logró este título olímpico pero hay que decir que a todo honor y hay que mencionar obviamente a las personas que han sido fundamentales para que se dé por ejemplo yo en este momento recuerdo a la doctora Elsa Noguera la puedo recordar puedo recordar también a la gente el doctor Alex Char el exalcalde de Barranquilla entonces yo decía esto más que un triunfo digamos que de la actual dirigencia de la federación que en algún momento le dio la espalda es más de usted doctor Ciro que siempre ha creído en este proyecto si claro le doy gracias a esas personas que para mi fue tan clave a mi después de la lesión que tuve de Río nadie han dado un peso por mi pero eso a mi me da igual me resbala porque yo cuando me caigo cuando me levanto me levanto como una fuerza y una energía que el que se me meta en la mitad lo es barato porque yo soy una persona muy competitiva y yo cuando me pongo retos en mi vida nadie me los quita y después que mi madre me apoye lo demás cuento y bueno conté con el apoyo de esas personas al echar Elsa al echar Elsa y también del doctor Ciro que yo le dije que me ayudara que me apoyara y una persona muy importante que comencé yo el atletismo colombiano Orlando Ibarra que es una persona que siempre me ha apoyado siempre ha creído en mi cuando yo me lesioné que no tenía para los Spice no tenía para esto él siempre me ayudaba me apoyaba y son personas aparte de él como Leonardo uno que vive en Miami una gran persona que siempre hace campeonato de diciembre él también me apoyó me acuerdo que una competencia la primera competencia mía antes del mundial en Estados Unidos me regalaron para comprarme un par de Spice el uniforme que competí y bueno para mí es una felicidad y ojalá y sigan personas así como esas personas que les gusta apoyar a esos jóvenes que quieren salir adelante quieren ser alguien en la vida y aquí hay un Zambrano el que pueda yo ayudarlo ayudo y le daré la mano el que pueda lo poquito que yo tengo me gusta repartirlo porque me gusta siempre Dios dice dale un bocado de tu pan a las personas que lo necesiten ¿qué es lo primero que va a hacer cuando llegue a Barranquilla? pues saludar a mi madre eso es lo primordial eso nadie me lo cambia es la mujer de mi vida la amo mucho le quiero dar un abrazo grande de oso alzala tirala cogerla jalala y saludar a mis perritas a mis dos cachorritas que tengo que también es mi maravilla y disfrutar mi medalla con mi madre disfrutarla con el país ahora que llegue a mostrarla tomarme fotos a dar autógrafos a dar consejos que eso me encanta y demostrar que si se puede salir adelante cuando uno tiene objetivos y meta si se pone para eso lo logra si no se pone para eso no pasa nada ¿ustedes gusta dar consejos? ¿me acepta un consejo al aire? sí, claro ¿por qué no? yo no quedo contento y no descanso hasta que usted y su familia y ya esté abierto en funcionamiento restaurante mi campeón no, ya eso está ahí ya eso está más que claro solo que la pandemia apacó pero yo estoy ajuntando para eso yo en esta vida tengo un propósito que antes de retirarme tengo que cumplirle todos los sueños y mamá y cumplirle el sueño de su restaurante de su casa y todo eso lo voy a hacer con el favor de Dios y ahora con la historia que hice para Colombia creo que ahora tengo más motivos y creo que el más apoyo de las personas para montar todo eso bueno, Anthony muchas gracias por estar aquí en el parche olímpico muy amable se lo merece felicidades yo que es a 5 en nombre de toda Colombia toda la gente que le hizo fuerza porque puso a madrugada Colombia usted supo eso, ¿no? sí, claro Colombia estaba ahí activa en el televisor pegada y cuando San Bruno ganó eso mucho veo el video llorando saltando la gente estaba corriendo por mi mamá yo creo que hizo un 800 porque hasta saltó ya nunca que salta y yo pensando iba a partir la rodilla y saltando esa señora no cambia pero bueno la amo mucho así como es hijo de tigre sale pintado así mismo y ella dice ¿de quién saliste? o de ti yo siempre le digo de ti, hombre si tú también eres loca buen abrazo y me cuentan que don Jorge era loco también ah, sí pero para descanse ya lo recogió Dios por algo pasó y bueno la vida unos nacen unos se crían y otros se mueren arriba está San Ángel que lo ayudó y lo empujó, ¿no? sí, claro y bueno tengo mi abuela que siempre me bendice siempre me encomiendo a ella y como digo y si vuelve a nacer otro Zambrano si se nace no se cría si se cría no llega a ningún lado se muere ahí estaba Anthony Zambrano como siempre qué bueno orgullo colombiano y era aquí en esta nota exclusiva estaba del parche olímpico gran corredor historia para Colombia medalla súper valiosa como para no entrar en problemas inconvenientes que no quede esta no, no esta ha sido una medalla de las más valiosas en el olimpismo colombiano con Anthony José Zambrano de la Cruz felicitaciones orgullo colombiano Dios le dé mucha salud Dios le dé mucha vida para ayudar a las personas y también para que le siga dando muchas más alegrías a Colombia ya que está en la élite en la cúspide de los 400 metros de una prueba de velocidad que sin duda alguna Colombia nunca había tenido en esta prueba un hombre en el top a nivel orbital Anthony Zambrano a nombre de OneFootball una solamente para futboleros una solamente para olímpicos